Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de linda? ¿Qué más, mi amor? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien. Muy linda. Gracias. ¿Cómo vas? Muy bien, mi amor. ¿Bien? Sí. Ay, ¿qué hay aquí? ¿Jordan, qué es esto? ¿Jordan? Yo necesito... ¿Jordan? ¿Qué es esto? No, 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 yo no sé. ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo que no sabe? No, no, no sé. ¿Unas tandas, Jordan? Ay, perdón. No, no, yo no sé. ¿No? ¿Cómo que no sabe? Entonces, ¿qué es esto? No, es que no, no sé. ¿De quién son? No, no, es que... ¿Jordan? Ay, ¿qué más es por acá? No, por ahí no hay nada más, por ahí no hay nada más. ¿De quién es eso? Ay, eso es un descarado, ¿Jordan? Ay, no, ¿cómo que no? Entonces, Jordan, papi, quería agradecerle por haberme prestado el carro anoche. Ah, papi, no, no. Esa fiesta es tu casa. Perdón por el desorden que le hice. No, no, hágalo, que todo bien. Porque todo eso que hay por ahí es mío. Tienes que confiar en mí, tranquila. Mira que todo tiene una explicación. Tienes que confiar en mí. Que un amigo es su... Que un amigo... La luz... Brillando en la oscuridad... Brillando en la oscuridad...